3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigas culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona El Barça a estas horas que estoy grabando este vídeo sigue volando dirección Estados Unidos y a las 2 de la madrugada más o menos hora nacional aterrizará en Orlando y esto es el resumen de lo que hará el Barcelona por la gira norteamericana Horarios de los partidos contra el City, Clásico contra el Real Madrid AC Milan, entrenamientos, actos publicitarios, etc. Muy importante Vamos a por ello Pues bien, este es el plan del Barça en la gira por Estados Unidos Domingo 28 de julio a las 4 hora nacional de la tarde salida de la expedición del FC Barcelona en un vuelo Charter A las 8 de la tarde hora de Estados Unidos ya a las 2 de la madrugada aquí en España llegada de la expedición al aeropuerto de Orlando a continuación traslado al hotel lunes 29 de julio a las 9 y media de la mañana hora de Estados Unidos 3 y media de la tarde hora nacional de aquí de España entrenamiento, primer entrenamiento del equipo en las instalaciones de la University of Central de Florida Después, post-entenamiento, visita al grupo de niños del programa Give Kids the World Village organizado por la Fundación de FC Barcelona a las 6 de la tarde hora de Estados Unidos 12 de la noche hora española entrenamiento del primer equipo en las mismas instalaciones de la UCF a las 8 menos cuarto de la tarde 2 menos cuarto de la madrugada de aquí de España Welcome Reception Dinner organizado por el promotor Golf & Country Clubhouse Ahora viene lo serio Martes 30 de julio a las 7 de la tarde hora de Estados Unidos 1 de la madrugada hora nacional de aquí de España primer partido de la gira de Estados Unidos Barça contra el Manchester City de Pep Guardiola en el Camping World Stadium Miércoles 31 de julio a las 3 y media de la mañana de Estados Unidos 4 y media de la tarde hora española vuelo charter de Orlando a Baltimore a la 1 menos 20 hora de Estados Unidos 7 menos 20 hora nacional de aquí de España llegada al aeropuerto de Baltimore y traslado al hotel 6 de la tarde de Estados Unidos 12 de la noche hora española otro entrenamiento del primer equipo en las instalaciones del Naval Academy USA jueves 1 de agosto 9 y media de la mañana 3 y media del mediodía de aquí de España entrenamiento del primer equipo en las instalaciones Naval Academy USA ya a las 6 de la tarde de Estados Unidos del mismo día 12 de la noche hora española otro entrenamiento del primer equipo en las instalaciones Naval Academy como estamos viendo Hansi Flick está dando mucha caña a los chavales y se está preocupando muchísimo del tema físico viernes 2 de agosto 9 y media de la mañana de Estados Unidos 3 y media hora nacional de aquí de España otro entrenamiento del primer equipo en las instalaciones del Naval Academy USA 6 de la tarde hora de Estados Unidos 12 de la noche hora de aquí de España otro entrenamiento del primer equipo en las instalaciones del Naval Academy sábado 3 de agosto 10 y media de la mañana de Estados Unidos 4 y media hora nacional de aquí de España otro vuelo charter en este caso de Baltimore a Nueva York 11 y media de la mañana 11 y media de la mañana de Estados Unidos 7 y media de la tarde de aquí de España llegada al aeropuerto internacional de Nueva York traslado al hotel directamente a las 6 y media de la tarde 12 y media de la noche de aquí de España acto institucional de acción agencia para la competitividad para la competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña atentos que ahora viene el clasicazo 7 de la tarde hora de Estados Unidos 1 de la madrugada de aquí de España atentos al horario que no lo pierda nada del clásico Barça-Real Madrid primer partido de Hansi Flick contra el Real Madrid en el Midlife Stadium domingo 4 de agosto 9 y media de la mañana hora de Estados Unidos 3 y media de aquí de la tarde hora española acto conmemorativo de la gira de 1937 en el Hamilton Field de Brooklyn con la presencia de la Junta Directiva 12 del mediodía de Estados Unidos 6 de la tarde hora española visita al proyecto Sun Bronx United de la Fundación Barça con la presencia también de la Junta Directiva del Club 7 y media de la tarde hora de Estados Unidos 1 y media de la madrugada de aquí de España salida desde el aeropuerto internacional de Nueva York del vuelo Charter destino otra vez a Baltimore 8 y media de la tarde de Estados Unidos 2 y media de la madrugada de aquí de España llegada al aeropuerto internacional de Baltimore traslado al hotel lunes 5 de agosto 9 y media de la mañana de Estados Unidos 3 y media de la tarde de aquí de España otro entrenamiento del primer equipo a las instalaciones Naval Academy USA 8 de la tarde de Estados Unidos 12 de la noche de aquí de la noche de aquí de España otro entrenamiento del primer equipo en las instalaciones del Naval Academy USA martes 6 de agosto 7 y media de la tarde de Estados Unidos 1 y media de la madrugada hora española tercer partido tercer partido y último que tenemos contra el Milán Barça hace Milán el Bank Stadium 11 de la noche de Estados Unidos 5 de la mañana hora española salida desde el aeropuerto internacional de Baltimore hacia Washington BWI del vuelo charter destino a Barcelona el vuelo de vuelta miércoles 7 de agosto y ya el miércoles 7 de agosto a las 6 y media de la tarde hora española la llegada del equipo del Barça alterninal 2 del aeropuerto de Barcelona bueno esperemos que todo salga bien que lleguen salvos y sanos a las tierras americanas que ganen los 3 partidos de la gira sobre todo que aplasten a Real Madrid y también que hagan caja porque hace mucha falta para los fichajes esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós adiós y y y y y y y y